Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dios, bajo cualquier situación, busca que saquemos siempre lo mejor de cada uno de nosotros, alcanzando nuestra mejor versión. Sin embargo, el mundo trata de destruir todo lo que Dios quiere para nuestra vida y por eso nos enseña en cada versículo, en cada verso, la forma exacta de poder ser esa versión que Él ya conoce de nosotros si seguimos prácticamente los pasos que acá la Biblia nos da. Algunos pensarán, pero si nos dio libre al vendrío, ¿para qué escucharlo? ¿Para qué leerlo? Se lo voy a explicar a través de un ejemplo. Usted puede ser un auto Ferrari de 500 caballos de fuerza. Mire, sobresaliente, con un desempeño espectacular, porque cuando fue diseñado, fue pensado en cómo esa potencia se puede mantener en la Tierra sin despegar como que fuera un avión. Fue diseñado para volar en tierra prácticamente. Se le dio un timón para que pueda ir y venir prácticamente a cualquier lugar, pero para llegar al desempeño que necesita, hay varios factores que pueden influir para que pueda alcanzar lo mejor o lo peor de desempeño. Por ejemplo, el combustible. Si nosotros venimos y a ese Ferrari le ponemos un combustible malo o sucio, ese Ferrari básicamente lo que va a pasar es que va a encender y se va a terminar apagando. Las llantas. Mire, prácticamente hay media pulgada que lo separa entre la vida y la muerte. Si usted le coloca unas llantas malas, lo que va a pasar es que la primera vez que salga corriendo con el carro, la llanta se va a estrellar y las consecuencias probablemente va a ser un accidente y muchas cosas más. Si usted pone un aceite que no cumple con las normativas del fabricante, lo que va a pasar es que el motor va a tener un desgaste prematuro y al final se va a terminar fundiendo. Ahora, Dios en la Biblia nos dice que nos diseñó como ese Ferrari para sacar lo mejor que pueda dar ese carro. Y así nosotros tenemos que seguir esas instrucciones que él va dejando en forma de perlas en toda la Biblia para que saquemos el mejor provecho de lo que él mismo diseñó para cada uno de nosotros. Recuerde que, mire, hay cuatro factores que son elementales para poder tener ese desempeño. Y una vez, nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, las personas que no logran sacar esa relación con Dios, pues lastimosamente terminan sufriendo sin darse cuenta y son llevados por el mundo sin darse cuenta como ese río que lleva una corriente y cuando vienen a sentir van a sufrir muchísimo. Después está nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? Porque nosotros todos los días deberíamos de preocuparnos por poder aprender más y poder sacar lo mejor, como lo que dice en la Biblia, en la forma de hacer las cosas. Nuestro corazón alineado al corazón de Jesús para que de esa manera tengamos un corazón bondadoso, dispuesto, listo, presto, para seguir sirviendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del espíritu y, por ende, tiene que mantenerse bien. Mire, todos estos cuatro grandes elementos no funcionan por separado. Debemos de utilizar las herramientas que acá nos está recordando todos los días para tener el mejor desempeño. Hoy nos dice que si nosotros o alguien estamos amando por interés, mire, o estamos fingiendo, usted piensa que está bien, simplemente estamos perdiendo la mejor oportunidad para poder amar de verdad, con todo nuestro corazón, pero lastimosamente hoy el fingir es algo que está de moda. Si nosotros no desechamos lo malo, tarde o temprano nosotros tendremos un cúmulo de malas decisiones que estaremos viviendo en nuestra vida y las consecuencias de ellas también nos pasarán la factura en el presente. Y si seguimos nosotros lo bueno, ¿se recuerda usted la ley de la siembra y la cosecha? También vamos a poder alcanzar una cosecha buena para nosotros y para todas aquellas personas que nos rodean. No piense que lo que está en la Biblia es por tenerlo atado a una silla o limitado. No, Dios busca, mire, que seamos plenos, pero utilizando las mejores herramientas, el mejor camino, con las mejores consecuencias para cada uno de nosotros y experimentar ese amor verdadero que sólo Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que podamos seguir lo bueno, que podamos ser auténticos, verdaderos, honestos, honestos, que no tengamos esas máscaras, que no seamos falsos, sino que seamos esos hombres de bien, correctos, sanos, sin mentiras, siguiendo lo que Tú siempre nos dices. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.